¿Qué es la belleza? Es un estilo de vida, es una forma de vivir positivamente, pensando que todos tenemos un lugar especial en este mundo y que hay que aceptarnos como somos. ¿Qué proyectos tienen ahora? ¿En dónde te podemos ver? En Azteca América de lunes a viernes, al punto de las 12 del día, 12-11 centro de hecho, es un programa lleno de alegría, lleno de positivismo, es un morning show, es un día, es un programa, en México se ve en la mañana, pero aquí en los Estados Unidos se ve al medio día, pero es un programa donde damos un repaso de entretenimiento, de mensajes de vida, de buena onda y donde la pasamos bien. Has hecho mucho trabajo de mañana, ¿qué haces para levantarte? ¿Cuál es tu rutina? Gimnasio, en punto de las 6 de la mañana me voy al gimnasio, después de eso un buen desayuno y de ahí a trabajar. ¡Wow! ¡Esa es dedicación! Bueno, es parte de eso, es una responsabilidad. Un saludito para Visión Latina de Nueva York. A todos mis amigos de Visión Latina de Nueva York, les saluda Alfonso de Anda, Poncho de Anda, no se pierdan, venga la alegría y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.